El agente del Ministerio Público tomó conocimiento del ingreso para recibir atención médica al Hospital General 450 de la ciudad de Durango de quien responde al nombre de Jesús Moisés Barraza Gaitán de 18 años de edad con domicilio en esta ciudad capital presentando al momento de su registro una herida contusa cortante en la región frontal, lado derecho Hechos ocurridos cuando Jesús Moisés se encontraba en una de las calles de la colonia Gobernadores de esta capital momento en el que le salieron al paso tres sujetos desconocidos de aspecto cholos solo identificando a uno de ellos con el nombre de Cristian quien sin motivo lo agredió con unas piedras para después darse la juja con los resultados ya mencionados